Buenas noches Randy, a la ministra, a los ministros que nos acompañan, a los televidentes y radiovivientes que nos siguen y en particular a las personas que intercambian con nosotros sistemáticamente por nuestro sistema de atención a la población que tanto nos hacen desarrollar nuestra actividad con sus opiniones. En este tiempo la aduana ha trabajado en garantizar el arribo y la salida de los vuelos humanitarios que se han mantenido fundamentalmente por el aeropuerto José Martí, los colaboradores, de las cargas que han sido que se han autorizado en este periodo y se han asumido retos tan importantes y complejos como la operación del crucero inglés MS Braemar y con mucho orgullo el recibimiento de la brigada médica Air Rig. A su vez hemos facilitado el despacho de los donativos y el resto de las cargas destinadas a la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y el trabajo y control de las cargas comerciales que se han mantenido con las características actuales del comercio en el mundo porque se han mantenido trabajando en nuestras unidades con el sistema de trabajo. La mayor parte de nuestros oficiales están integrados a diferentes labores sociales y de producción como las pesquisas, la ayuda a las personas más vulnerables en la agricultura y otros han participado de conjunto con el Ministerio Interior en el combate a las indisciplinas sociales. Es decir, que una buena parte de nuestra fuerza, además de trabajar en las operaciones que están, se han incorporado a esta labor tan importante en el enfrentamiento a la COVID-19. Se aprovechó este tiempo para perfeccionar, ir ajustando los protocolos de trabajo para el control de los aeropuertos y en cada uno de los despachos nuestros, tanto marítimos como aéreos, en el estricto cumplimiento de las medidas de salud dispuestas por la Autoridad de Control Sanitario Internacional, por lo que exhortamos a las personas también, cuando inician la fase, a ajustarse al cumplimiento de estos protocolos cuando asistan a los recintos de aeropuertos. Como explicaba el Ministro de Transporte, se ha trabajado de conjunto en las terminales aéreas en el restablecimiento de las mismas para que cuando iniciemos, iniciemos un trabajo con más calidad, iniciemos un trabajo que nos permita a nosotros, que todos los usuarios nuestros vean que se aprovechó el tiempo para mejorar cada uno de los lugares donde tenemos. ¿Cómo va a ser ese reinicio? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han adoptado? ¿Cómo se compaginan con las decisiones del Ministerio de Transporte? Correcto. El plan gubernamental aprobado para la aduana en el enfrentamiento a la COVID-19 fueron de 28 medidas. Recientemente hicimos un análisis para la primera etapa y definimos que para la primera fase 20 medidas le íbamos a mantener, 5 las modificamos y 3 eliminaron porque ya cumplieron su objetivo que estaba. En la segunda fase 21 se mantiene, 3 se modifican y 1 se eliminan. Y en la tercera fase 12 se mantienen, 1 se modifican y pasan 11 a la normalidad. Ahora bien, ¿a qué han estado dirigidas y están dirigidas estas medidas? A continuar garantizando la misión estatal de nuestra institución, priorizando la seguridad de la frontera. Es una tarea para nosotros extremadamente importante y mantenemos siempre con esa fuerza. extremar las medidas higiénico-sanitarias y de protección del personal por el alto riesgo a que están expuestos en el cumplimiento de nuestras misiones. Nuestros oficiales, por el contacto directo que realizan en la frontera, tienen posiciones de mucho riesgo, por lo tanto a esto le hemos dedicado mucho tiempo para garantizar esta tarea, hasta ahora ha sido satisfactorio en todo este tiempo estas medidas. Y preservar los derechos y las garantías legales de todas las personas a las cuales le brindamos un servicio. Y por lógica, han tenido una serie de afectaciones momentáneas por haber tenido que paralizar particularmente el despacho de las cargas no comerciales. Como han expresado nuestro presidente y el primer ministro, nos hemos preparado para cuando comencemos las actividades en la primera fase poder mirar un servicio de mayor calidad, agilidad y transparencia, como planteaba el ministro, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas. Y como explicamos ahorita, hemos preparado todo el equipamiento tecnológico, nuestro sistema de trabajo, siempre en estrecha cooperación con las autoridades de frontera. En nuestra intervención nos referiremos a las medidas que mayor impacto tienen a la población y que mayor inquietud han despertado en las personas. Se mantienen las medidas tomadas desde el inicio para las tres fases. El no declarar en abandono las cargas no comerciales de las personas naturales que llegaron en este periodo o están por arribar al país, que se encuentran pendientes a despacho y se ha decretado automáticamente su prórroga. Esto ha sido una inquietud de las personas en el primer momento que va a pasar con mis cargas, que están en los almacenes, porque si me la declaran... No, no, no. Todo automáticamente declaramos las prórrogas de toda esa mercancía para que las personas no tuvieran ni que estar solicitando esas autorizaciones. ¿Los ha obligado usted a tener en custodia en este tiempo una importante cantidad de bultos, no? En este periodo hay un número importante de bultos, más de 47 mil bultos que están en los depósitos de aduanas y unos 280 contenedores. Andan más de 840 equipajes en los departamentos de los soundfounders, de los aeropuertos, que están ahí bajo la custodia de cada una de estas entidades y que tienen que tener su integralidad para el despacho que se haga de esa forma correctamente. De igual forma, serán válidos todos los poderes notariales, certificos o permisos que hayan sido emitidos aún cuando se haya vencido su fecha. Todo lo que en este periodo ya se había hecho y estaba. La aduana se lo ha informado todo porque ha sido también otra preocupación importante a las personas porque a veces es difícil conseguir y lleva algunos trámites, buscar certificos, poderes, todos son válidos. En algunos casos estaban cerrados incluso eso. Todos son válidos los que están en este periodo y cuando arranquemos a trabajar tienen la validez que realmente estos surgieron. De igual forma, se crearon facilidades para evitar el movimiento de las personas naturales y los representantes de las entidades jurídicas importadoras y exportadoras a nuestras oficinas, potenciando el empleo de la vía no presencial y a la transmisión digital de documentos. Esto ha sido un trabajo que se ha ido haciendo con fuerza, fundamentalmente con las entidades estatales, y pusimos y arrancamos con lo que nosotros le llamamos la ventanilla única aduana, que nos está dando un resultado extraordinario y esto ayuda también. De igual forma, para realizar cualquier reclamación, queja, se restablecieron las vías de correo electrónico, internet, las redes sociales, las llamadas telefónicas en función de la atención a la población, que sin duda ha sido un éxito y ha tenido una buena aceptación. Por estas vías hemos recibido, Randy, el 96% de las consultas y inquietudes en todo este periodo. Y decimos, esto llegó para quedarse. Lo vamos a seguir ampliando mucho más. Incluso estamos trabajando para incrementar el uso de esta vía, para realizar otros trámites, incluso trámites comerciales, que sabemos que vamos a tener que hacer algunos ajustes a la normativa aduanera, pero ya estamos trabajando en eso porque merece la pena. En la primera y segunda fase se abrirán además la atención presidencial en los lugares donde se inician los despachos. Y en la tercera fase, el resto de las oficinas del sistema de aduana. Digo esto porque donde arranquemos la primera fase, que lo explicamos un poquito después, vamos también a abrir los lugares para las personas que no tengan que estarse moviendo de un lugar para otro. Es decir, que en el lugar donde haga el despacho, si tiene alguna queja, alguna inquietud, algo que reclamar, ahí mismo lo haga y la aduana se encargue de hacer el resto de los trámites y en los términos establecidos le pueda dar la respuesta que corresponda. Eso es otro aporte a que haya menos movimiento de las personas. Claro, dentro de las decisiones que se han tomado y las opiniones que hemos estado viendo en la web, la que ustedes mismos reciben en el sitio web de la aduana, que es un sitio bastante interactivo, hay al menos dos preocupaciones importantes que me parece bueno que podamos tener algunas respuestas. Uno es a partir de la limitación que se ha informado por el ministro del transporte del equipaje acompañante en estas primeras fases, dos primeras fases de la recuperación. ¿Cuántos kilogramos se pueden importar? ¿Hay algún cambio en el derecho a importar que tienen las personas en esta etapa? Mire, la política aduanera vigente no ha tenido cambio. Hasta el momento se mantiene el límite del valor de la importación no comercial para las personas actuales, que es hasta mil pesos. Eso se mantiene, no ha tenido. Por lo tanto, las personas traen consigo como equipaje acompañado, como explicaba el ministro, lo que está establecido o está estableciendo la autoridad aeronáutica para esta fase. Pero las personas tienen todo el derecho de traer esas cargas como equipaje no acompañado, tanto por la vía aérea como por la vía marítima. Esto es una práctica que hoy se utiliza en Cuba. Muchas personas traen sus cargas o aéreas o marítimas no acompañadas, las envían, las despachan de acuerdo a la agencia en distintos países. Y se despachan aquí en Cuba por las agencias que están. El año pasado, además, la aduana presentó y se aprobó por la dirección del país incrementar los términos que tenían las personas para despachar su equipaje no acompañado. Anteriormente eran 60 días por vía aérea y 30 días por vía aérea y 60 días por vía marítima. Hoy esos términos son de 90 días por día aérea y 120 por vía marítima. Teniendo presente que la persona en ese momento planteaba que era poco el tiempo. Y todo se ajustó, se vio y entonces existe esta otra posibilidad. Es decir, los mil pesos de importación cada vez que una persona viaja se mantienen, lo pueden mandar, lo traer lo que se corresponde y aprobado por la autoridad aeronáutica para traer como equipaje acompañante y pueden mandar el resto como equipaje no acompañado. Además, en cinco aeropuertos internacionales del país, La Habana, Matanza, Camagüey, Elguín, Santiago de Cuba, la empresa de aerobaradero ha estado creando condiciones para dar este servicio. Y hoy se alista Villa Clara. Es decir, que tendremos seis aeropuertos del país que también prestarán este servicio, que se pueda ampliar y las personas puedan mandar sus equipajes no acompañados y no afecten la autorización de sus importaciones hasta los mil pesos, como está establecido hoy en el país. Buena información. Y hay otro tema que usted, de cierta manera, también ha hablado, lo decía el ministro, que es el tema de las cargas no comerciales que se han ido acumulando en estos meses y los equipajes que se encuentran en los aeropuertos. ¿Cuándo se va a comenzar el despacho de esas cargas no comerciales y de los equipajes en los aeropuertos? Bueno, desde la primera fase. Ya mañana, cuando comience la primera fase, todas las provincias que están en primera fase, como planteó el ministro, ya pueden comenzar a despachar los equipajes que están en su transitaria para la provincia. Se ha ido organizando, el municipio Cabecet, el resto de los municipios, porque está autorizado en la primera fase, el transporte intermunicipal. Por lo tanto, las cargas que están en las provincias y existen esos lugares de despacho, se pueden despachar. Se va a despachar y las cargas que están en los aerobaraderos, las cargas que se despachan en presencia del destinatario de correo, e incluso los equipajes que están en los departamentos, los zanfados, los aeropuertos, de esas provincias que están en primera fase. De esa propia provincia. Y en Santiago de Cuba, también, que existe un despacho de la empresa de transcargo, podrá despachar para la provincia de Santiago de Cuba las cargas que se encuentran en ese lugar de esa empresa. Es decir, que es el Tomatanzo y La Habana, el resto ya va a comenzar a despachar sus cargas. Ahora, cuando se apruebe la primera fase para La Habana, entonces, ¿qué va a pasar? Que La Habana puede despachar en la primera fase a toda la capital del país. Las cargas de la capital. Con todos los municipios. Ahora bien, en la segunda fase que se restablece el transporte interprovincial, ya se comenzará a despachar al resto de las provincias del país. Es decir, para poner un ejemplo, Palco no tiene representación en el país. Lo tiene solo aquí en la capital. En la primera fase despachará los municipios de la capital y después, posteriormente, podrá despachar el resto de las provincias. Para esto, las empresas han ido organizando las citar a las personas para los días y horas que se establezcan. ¿Por qué? Porque también hay que cumplir un protocolo de salud, ¿no? Para evitar aglomeraciones. Entonces, no podemos... Dime que mañana se abre y ya todo el mundo va a ir para el lugar a buscar. Estas empresas se van a citar para los días y horas convenidos del despacho. Nosotros les sugerimos a las personas que lo tienen, porque son varias, que además pueden contactar con estas empresas, que le van a dar la información requerida, lo tienen bien puesto en su sistema informativo. ¿Por qué? Para no ir para allí, no les sugerimos a nadie que vaya por el lugar a tratar de ver si le despachan, porque no. Se van a despachar a las personas que se van a citar días y horas convenidos. Y nosotros hemos recalcado mucho en esto, porque además es importante que las personas vayan a hacer su despacho a las personas que van a hacer el despacho. Porque vas con un grupo de personas, entonces eso también trae consigo las aglomeraciones de personas. Es decir, que tengan toda la confianza, que estas empresas le darán la citación para los días y el horario que esto corresponde. De igual forma, se van a despachar los envíos o se mantiene el despacho de los envíos de la agencia que entregan a domicilio. Eso se mantiene, está ahora funcionando. Y en esta, a partir de la primera fase, comenzará y se mantendrá el despacho que ellos hacen a domicilio. Nosotros, Randy, todas las empresas están en esa disposición de hacerlo, pero también en nuestros sitios, nosotros, para continuar perfeccionando nuestro trabajo y el servicio que prestamos y para cualquier inquietud, sugerencia, tenemos un grupo de nuestra dirección postal, los teléfonos, correo electrónico, la página web, las redes sociales. Estamos prestando, prestamos ese servicio. Entonces, nos interesa que toda la población lo tenga y nos puedan dar todas sus inquietudes. Y además, podemos nosotros darle toda la información que podamos y se necesite para hacer más ágil esta actividad. Nosotros, Randy, si me lo permite, para concluir, queremos expresarle las gracias y felicitar a todos nuestros aduaneros que han estado trabajando en todo este periodo de tiempo y de igual forma queremos reconocer el trabajo de conjunto que se han hecho tanto en los aeropuertos como en el resto de los despachos para reiniciar las operaciones con mayor calidad. Y una vez más, reconocer a nuestro pueblo y agradecer por su comprensión y el apoyo que siempre nos brinda. Muchas gracias.